Cuando quieres me vienes a ver Estoy bien, no lo sé, cicatice mi pie Falsos, no sé lo que son A ti te quieren de verdad, si no lo sé ni yo Sal, no me quiero ni molestar, no sé por qué Pero sé que mientes, cuando sonríes mi mente Sal, no me quiero ni molestar, no sé por qué Pero sé que mientes, cuando sonríes mi mente Te he sacerado tanta quinchilla En el cora tengo clavado un bisturí Esos ojos rojos de llorar, baby Veo el cielo rojo como yo Me duele que no está, yo estoy perdida Me duele el cuello, solo miro pa' arriba Dame un beso en la esquina Me duele el cora, quiero estar dormida Me duele que no está, yo estoy perdida Me duele el cuello, solo miro pa' arriba Dame un beso en la esquina Me duele el cuello, quiero estar dormida Cuando quieras, muy bien, no sé Muy bien, no lo sé, cicatrizó mi pie Falsos, no sé lo mejor A ti te quieren de verdad, si no lo sé ni yo Sal, no me quiero ni molestar Sé por qué, pero sé que mientes Cuando sonrías, me mientes Cuando me tiran mis dientes Oro en los dientes Salí de un curso, he sido inocente Perdí a mis fieles, hay nuevos fieles Otras son clavos, te odio los fieles Pero felicitamente ¿Quién va a estar allí cuando esté mal? Te quieren para un rato, pero les da igual Tu estado real Cuando quieras, me vienes a ver Estoy bien, no lo sé, cicatrizó mi pie Falsos, no sé lo mejor A ti te quieren de verdad, si no lo sé ni yo Sal, no me quiero ni molestar No sé por qué, pero sé que mientes Cuando sonrías, me mientes Cuén, 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 cuén Gracias por ver el video.